Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería Tú estabas conmigo, quedabas pero yo no, contigo no Llamaste y clamaste, rompiste mi soldera Brillaste y resplandeciste, curaste mi ceguera Tarde, te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde, te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume Tarde, te amé Y yo lo he respirado Busqué de tu sabor Y hambriento he quedado Tarde, te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde, te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Y me tocaste y alcancé tu paz Y suspiro por ti Y suspiro por ti